En la emisión de anoche de nuestro programa El Club de los Búhos, que puedes ver en nuestro canal en YouTube, busca el canal de Semillas para la Vida y ahí encontrarás todos los episodios de El Club de los Búhos, hablaba acerca del Congreso Litúrgico Internacional que tendrá lugar esta semana en el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma, que es la máxima Casa de Estudios Litúrgicos en la Iglesia Católica, evento en el cual participaré y comenté en El Club de los Búhos que sería interesante que en una emisión de Semillas para la Vida te hiciera un recuento de los nombres de las universidades pontificias y de los Ateneos Pontificios. Son a fin de cuentas todas estas las máximas casas de estudio en la Iglesia Católica y siempre que alguien está apasionado por nuestra fe, por supuesto quiere saber todo lo que se pueda acerca de la Iglesia Católica y eso incluye saber los nombres de las universidades más prestigiosas que tenemos donde se forman nuestros sacerdotes, nuestros religiosos, nuestros misioneros y también muchos laicos que dan servicio a la Iglesia. Así pues, en primer lugar tenemos la Pontificia Universidad Lateranense, que es conocida como la Universidad del Papa. En ella se imparten las carreras de Filosofía, Teología, Derecho Canónico y Derecho Civil. Y en ella se encuentra el Instituto Teológico San Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Hay tres universidades que conforman lo que se conoce como el Consorcio Gregoriano. Las tres están a cargo de la Compañía de Jesús, los jesuitas. La primera es la Pontificia Universidad Gregoriana, que se especializa también en Filosofía, Teología, Derecho Canónico. El Pontificio Instituto Bíblico, conocido como el Biblicum, que por supuesto es la máxima casa de estudios bíblicos en la Iglesia Católica, que además tiene una extensión en Jerusalén, donde se imparten cursos de Arqueología Bíblica. Y también está el Instituto Pontificio Oriental, que se ocupa de estudios sobre los ritos orientales de la Iglesia Católica. Estas tres forman pues el Consorcio Gregoriano. Luego tenemos el Salesianum, que es la Pontificia Universidad Salesiana. Está a cargo, por supuesto, de los Salesianos de Don Bosco y su especialidad es la educación. Estudios profesionales, por supuesto, de educación. Además, claro, de que imparten también teología, filosofía, derecho canónico, literatura y ciencias de la comunicación. También tenemos la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que está a cargo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, que es el nombre completo de lo que conocemos como Opus Dei. Y los estudios que se imparten son de teología, derecho canónico, filosofía y comunicación social e institucional. También está el Antonianum, la Pontificia Universidad de San Antonio, a cargo de los franciscanos, donde se imparten estudios de teología, ciencias bíblicas y arqueología en Jerusalén. También se imparten las carreras de derecho canónico y filosofía. Y también se encuentra ahí el Instituto de Espiritualidad Franciscana. Otra muy famosa es el Angelicum, que es la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, a cargo de la Orden de Predicadores, los Dominicos. Es una universidad que realmente ameritaría un programa de suyo. Después lo haremos con mucho gusto. Ahí estudió, por ejemplo, San Juan Pablo II, imagínate. O bueno, Carol Boitiba. En el Angelicum se imparte derecho canónico, ciencias sociales y teología, pero en diferentes ramas. Teología bíblica, teología dogmática, teología moral, teología tomista, teología espiritual. Y es la única universidad que ofrece el grado en ecumenismo. Además está la Pontificia Universidad Urbaniana, a cargo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos del Vaticano, y se ocupa de la formación para ser misionero, tanto para sacerdotes, como para religiosos, como para laicos. El Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, Reina de los Apóstoles, está a cargo de la Legión de Cristo. Se imparten las carreras de Teología, Filosofía, la Licenciatura en Estudios Religiosos, Bioética y Estudios de la Mujer. Y de hecho es aquí donde se imparten los cursos para los exorcistas. Otra más es el Anselmianum, el Pontificio Ateneo San Anselmo, que está a cargo de los Benedictinos, y como te comentaba al principio, es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia. También hay carreras relacionadas con estudios monásticos, con teología sacramental y con lenguas. El Instituto Patrístico San Agustín, que se conoce como Patristicum o también como Agustinianum, está a cargo de la Orden de San Agustín y su especialidad es, como su nombre lo indica, la Teología Patrística. El Alfonsianum o Academia Alfonsiana está a cargo de los Redentoristas que fundó San Alfonso María de Liguorio y su especialidad es la Teología Moral. Que nos sorprende, los Redentoristas como Orden son famosos por contar con los mejores confesores y precisamente porque son especialistas en Teología Moral. Luego tenemos el Teresianum, la Pontificia Facultad Teológica y Pontificio Instituto de Espiritualidad, a cargo por supuesto de los Carmelitas Descalzos. Sus especialidades son la Teología y la Antropología y por supuesto estudios de espiritualidad. También está el Claretianum, que es el Pontificio Instituto para la Vida Consagrada y que está a cargo de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, mejor conocidos como los Claretianos. Su especialidad es la Teología de la Vida Consagrada. Uno más es el Auxilium, que es la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación y se llama el Auxilium por María Auxiliadora ya que está a cargo de las Hijas de María Auxiliadora. El Marianum por supuesto es el Pontificio Instituto Mariano y ofrece la maestría y el doctorado en Mariología. Además está el Seraficum, que es la Pontificia Facultad Teológica de San Buenaventura y está a cargo de los Franciscanos y se conoce como Seraficum por el título que se le da a San Francisco de Asís de Padre Serafico, por aquellos serafines que trajeron a Jesús para que le traspasara sus estigmas a San Francisco. El Seraficum ofrece estudios de filosofía y teología en especial para los franciscanos que se forman para el sacerdocio. Además de todos estos, hay un Pontificio Instituto de Música Sacra, un Pontificio Instituto de Estudios Arábigos e Islámicos, un Pontificio Instituto de la Pastoral de la Salud y un Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana. Como ves, las oportunidades de estudiar en Roma, en estas universidades o en estos Ateneos o en estos institutos son muchas y hay sacerdotes que estudian diferentes especialidades en más de una de estas universidades. Usualmente para poder ingresar se necesita ya tener un bachillerato filosófico o la licenciatura en filosofía. Casi todas te piden saber latín o latín y griego incluso y si no los tienes, tienes antes de poder ingresar que tomar un propedéutico de latín o un propedéutico de latín y de griego dependiendo. Y pues estos años de estudio aquí en Roma se suman a los años de estudio que los seminaristas tienen ya de por sí dependiendo de sus congregaciones. Entonces la formación de un sacerdote es vasta, es amplia y los que tienen la bendición de ir a Roma suelen ser de los mejor preparados. Son las máximas casas de estudio en nuestra iglesia católica, conviene conocerlas y en todo caso si eres seminarista y te llama la atención algún día estudiar en Roma, bueno pues aquí tienes la lista completa y sus especialidades para que vayas hablando con tus superiores y preparando tu formación en el futuro. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.